Siento que me encuentro dividida, corazón herido, no me fallé Siento que me encuentro dividida, entre dos hogares, también paré Dividida entre dos amores, que me atracan la piel Cada uno un sufrimiento, cada uno una emoción, cada uno un pensamiento Cada uno una ilusión, cada uno un sufrimiento, cada quien en desamor Estoy atrapada, tan enamorada De los dos, siento que me encuentro dividida, entre dos hogares, también paré Dividida entre dos amores, que me atracan la piel Siento que me encuentro dividida, entre dos hogares Dividida entre dos hogares